Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atraverseamos Fronteras. Para los que no nos conocen, mi nombre es Lourdes. Y yo soy Pablo. Somos uruguayos viviendo en Florianópolis. Y en el video de hoy les vamos a contar, les vamos a traer bastante información, ya que muchas personas nos están preguntando por acá por YouTube y también por Instagram cómo está la situación en Brasil sobre todos estos nuevos virus que están circulando. Y bueno, les vamos a contar cómo está la situación del COVID. De otros nuevos virus también que andan circulando. Y también quédate hasta el final del video porque te vamos a contar cómo es la situación para ingresar a Brasil, cuáles son los nuevos requisitos actualizados, por qué cambiaron algunas cosas. Entonces si estás pensando venir a Brasil de acá a poco, vas a precisar saber qué es lo que están pidiendo actualmente ya que cambió. Así que no te lo pierdas. Y para los que ya nos conocen que han visto algunos otros videos de nosotros, como podrán ver estamos a microfonados. Microfonicados. Algo así. ¿No? Algo de eso. No, apestamos, ojo. Ojo que ahí metimos un upgrade en el equipamiento para el contenido. Hacía falta. Porque algunas personas nos estaban diciendo que no se escuchaba bien, que el sonido se escuchaba ahí más o menos. Entonces ahora cuéntenos a ver si nos están escuchando ok, todo bien, o tenemos que seguir mejorando. Siempre hay algo para mejorar. Tal cual. Así que bueno, sí, después nos comentan ahí en los comentarios a ver qué tal, si mejoró el sonido con este nuevo equipamiento o no. Qué bueno. Todo sea porque quede mejor el contenido y ustedes puedan escuchar de mejor forma y entender todo claramente. Y bueno, para poder seguir mejorando y poder traerles también mejor contenido y mucha más info, no olviden de suscribirse a nuestro canal, que eso nos ayuda un montón. Y no olviden de dejarnos su like en el video. Y bueno, para arrancar vamos a hablar sobre un virus que la verdad se está hablando bastante acá en Brasil y en otros países también del mundo porque ya está siendo bastante conocido, que es el virus, como se dice acá, de la variola de los macacos, el monkeypox o la viruela del mono, mejor conocido por los hispanohablantes. Y bueno, en el país hay actualmente 2.893 casos de este virus. La mayoría de los casos están concentrados en el estado de Sao Paulo, que hay un 70% aproximadamente del virus. También se sabe que hay una muerte hasta el momento que esta persona falleció en el estado de Minas Gerais a causa del virus. Y bueno, se vienen hablando bastantes cosas acá en el país. Nosotros estamos siguiendo las noticias. Y la verdad que por un lado quieren tratarlo como una situación de emergencia sanitaria y por otro lado no. Por otro lado no quieren hacer una alarma, no quieren plantearlo como una emergencia. Y lo que se está haciendo para tomar las medidas necesarias es que las personas que presenten síntomas acá en el país se pueden hacer análisis en los laboratorios públicos de todo el país. Sí, en realidad por lo que nosotros nos informamos, lo que plantean es que para antes de fin de mes, de este mes de agosto, van a todos los hospitales, los laboratorios públicos, tener la posibilidad de hacer esos exámenes, esos análisis, para detectar justamente esta dolencia, esta enfermedad. Así que eso ya es un paso bastante importante para poder justamente detectar esos casos. Y bueno, y ahí tratar de restringir a que no se contagie demasiado y no se vaya mucho de las manos. Además de eso, por lo que tenemos entendido, ya compraron 50.000 dosis de vacuna para la variella de macacos, que por lo que entendemos daría para vacunar a 25.000 personas. Claramente eso no es suficiente ellos mismos, o sea, lo dicen. Es nomás para personas que estuvieron en contacto con personas que estuvieron enfermas o para el mismo personal de la salud, que bueno, está más en riesgo claramente, pero no para una vacunación así general como el COVID y demás, porque evidentemente no dan los números. Ni acá ni en ninguna parte del mundo no están vacunando de esa forma. Así que bueno, están tratándolo, controlando de esa manera. Y como buenos uruguayos estamos tomando mate, ya que ven por ahí abajo rebaleando el mate, Pablo. Infaltable, siempre presente. Y bueno, para contarles un poco sobre los datos epidemiológicos sobre este virus acá en Brasil, estuvimos leyendo algunas estadísticas y parece que el 64% de las personas que tienen este virus actualmente son hombres, mientras que un 3% son mujeres. Y bueno, el porcentaje restante no fue declarado. Y otros datos también que se saben que estuvimos investigando es que los síntomas de este virus han cambiado. Los principales síntomas que se habían detectado al principio fueron fiebre, malestar, también varias lesiones en la piel, principalmente en las manos, sudoración, dolor de cabeza y también hinchazón en los ganglios. Pero parece que ahora en estos últimos casos no tuvieron tantos síntomas las personas por lo que está costando detectar el virus y llevar un conteo certero de la cantidad de personas que realmente están cursando este virus. Porque parece que los nuevos síntomas no son tan fuertes como antes, sino que son más leves. Y claro, de esa manera terminan pasando bastante desapercibidos porque ya de por sí, fuera del tema de las partes en la piel que son más notorios, los otros síntomas son síntomas comunes con otro tipo de enfermedades que de repente la gente no puede, de repente ni piensa que tiene ese virus y no va a hacerse un análisis sobre eso. Entonces ahora más todavía pasando más desapercibido, más todavía se hace difícil a veces, claro, como que llegar a detectar ese tipo de casos y bueno, tratar de frenar un poco el contagio y que nos siga, bueno, escalando, ¿no? Y bueno, los síntomas que hay ahora que son más leves serían fiebre, malestar general, pequeñas lesiones y principalmente en la parte de los genitales. Así que esos serían los nuevos síntomas que no son tan fuertes como antes. Por lo tanto, es más difícil, como decíamos, de detectar qué es la viruela. Y saber realmente cuántos casos hay. Así que bueno, en definitiva, no es para generar pánico, no es un virus que ahora, hoy en día, esté alarmando al país. Y bueno, hay que tener precauciones como cualquier enfermedad para prevenirla. Y bueno, por lo que se está diciendo, no lo van a considerar como una emergencia sanitaria hasta el momento. Bueno, y ahora les vamos a contar un poco sobre el tema del COVID acá en Florianópolis y también en Santa Catarina, ya que muchas personas también nos preguntan cómo está la situación actualmente. Y bueno, acá en Florianópolis, al día de hoy, hay 955 infectados con el virus. Ha bajado bastante. Estaba por encima de las mil personas hace unas semanas y ahora está bajando un poquito. Pero lo que está llamando la atención y también está muy complicado, acá en Santa Catarina, no sabemos bien los otros estados de Brasil cómo está en ese tema, pero en Santa Catarina está complicado el tema de las camas de CTI. Estos meses de invierno vienen bastante complicados con el tema del virus, del COVID y otras enfermedades respiratorias, como pasa todos los años. Hubieron momentos también que no había camas y tuvieron que pedir de urgencia. Para que tengan una noción, veníamos con un 97-98% de ocupación de camas de CTI y hoy en día hay un 95% de ocupación de los CTIs y están pidiendo refuerzos de camas porque la verdad que faltan. Todos los días en la página de la Prefeitura de Floripa nos cuentan cómo está la situación y al día de hoy hay solamente ocho camas disponibles en los CTIs públicos y bueno, es bastante tensa esta cuestión. Sobre todo siendo que en realidad todavía falta un poco para terminar el invierno, entonces eso puede empeorarse más, ahora se vienen las olas de frío, entonces está complicado ese tema. Y en cuanto a los otros estados de Brasil, como les decíamos, no tenemos mucha idea de cómo está esa situación. Ahí si quieren, algunos de nuestros viewers brasileros pueden comentarnos y comentar para todos acá abajo en los comentarios a ver cómo se está viviendo ese tema, cómo está la situación de justamente todo esto, ahora en invierno, en otros estados. En Santa Catarina, en el estado en donde se encuentra Floripa, hace tres meses que tiene más de un 90% de ocupación de las camas de CTI. O sea que están viendo este tema, está en discusión y están tratando de mejorar la situación para que no sea grave y que no queden personas sin cama. Y lo que se informa es que cuando comenzó la pandemia arrancaron con 750 camas de CTI aproximadamente y hoy en día tienen más de 1.525 camas y todavía faltan. Hay personas todavía esperando camas de CTI. En algunas partes hay fila por esas camas, en otras regiones de Santa Catarina no. Y en Florianópolis también hace algunos meses habían sacado un pasaporte de vacunas que más adelante les voy a decir cómo está todo ese tema. Pero lo que nos decía es que en eventos de más de 500 personas había que presentar que la persona contaba con las dosis de las vacunas contra COVID para poder ingresar a estos eventos. Y esto del tema de las camas hay mucha gente que dice ah bueno pero en invierno siempre hubo siempre pasó de que estuviera bastante lotado o sea bastante lleno los CTI de que hubiera 90 y pico por ciento. Pero claro tomemos en cuenta que desde el COVID para acá justamente como decía Low se amplió las camas más o menos desde 750 hasta unas 1500 o sea el doble y aún así se está arriba de 90 por ciento. O sea que claramente la incidencia de eso sigue afectando bastante y genera justamente esto de que con tanto extra que hay igual esté así de complicado y así de lleno todo. Este tema también sobre los hospitales públicos privados acá en Floripa y también en el Estado o en Brasil en general se lo vamos a hablar bien detallado en un video en el que les hablamos justamente sobre la salud cómo funciona nuestra experiencia etc. Así que en ese video les vamos a contar bastante cosas. Bueno y en cuanto a cómo vienen la cantidad de casos y bueno el mismo el tema de muertes por COVID acá en Brasil la verdad es que vienen aumentando la cantidad de casos las autoridades sanitarias tienen miedo de una nueva ola y que no lo puedan controlar y medio se vuelva a ir de las manos como en el medio de la pandemia porque para que se hagan una idea y entiendan un poco cómo viene el tema en mayo había 570.000 casos en junio pasó a 1.3 millones o sea hubo un aumento muy grande de más del doble y ahora en julio subió a 1.5 millones o sea volvió a aumentar bastante y lo peor de todo no es eso sino que julio fue un mes en el que la cantidad de muertes por COVID subió un 50% en comparación con el mes anterior que eso justamente es lo más triste y lo más grave que haya subido tan de golpe y tanta cantidad así que medio que esperaban de que fuera a subir un poco por justamente la cantidad de contagios que se venía aumentando mucho pero bueno acabó siendo incluso más de lo que esperaban así que está complicado en ese sentido el tema con esta nueva ola o no sé cómo llamarle pero que vienen aumentando bastante el tema de los casos sí no sabemos bien cómo está el tema de COVID en los demás países por ejemplo en Uruguay Argentina nosotros no venimos viendo las estadísticas los datos la verdad que nos estuvimos fijando acá en Brasil simplemente para el video para contarles a ustedes ya que bastantes personas nos preguntan cómo está la situación de COVID cómo es el tema del ingreso a Brasil cómo son los protocolos si hay normas decretos por eso buscamos información específicamente para contarles a ustedes y bueno nos llamó la atención el crecimiento de los casos las noticias también que vimos sobre los CTI ocupados y la cantidad de personas que están esperando camas en los CTI hablando sobre este tema sobre lo que les contaba del tema del pasaporte vacinal el pasaporte de vacunas acá en Florianópolis que estaban pidiendo hace unos meses el nuevo prefeito de acá de Florianópolis porque nosotros teníamos un prefeito hace poco Jean Loureiro para los que no lo conocían y el nuevo prefeito cambió este protocolo en realidad lo eliminó y ya no se pide ese pasaporte vacinal para entrar a cualquier tipo de eventos de más de 500 personas ya no se utiliza el tapabocas en ningún lado en realidad las personas que no lo quieran usar los que se quieren seguir cuidando lo usan y los que no bueno ya no es obligatorio para entrar a cualquier lugar acá en Florianópolis y bueno siguiendo con el tema del virus hay un nuevo virus que la verdad que está recorriendo el mundo se está hablando bastante porque hay muchas personas también preocupadas mucho más que el virus de la viruela de los monos que les contábamos y también del COVID porque parece que es altamente mortal en humanos no sé si ya escuchaste hablar sobre este virus o es la primera vez que escuchás nosotros nos enteramos hace muy poquito de esta noticia ya que se está hablando bastante sobre este virus acá en Brasil es un tema que está revolucionando un poco el país y bueno queríamos comentarte un poquito sobre lo que se está hablando acá este virus se llama Langia enipavirus este virus es un nuevo virus del género enipavirus es un grupo de virus que es conocido por haber tenido focos de infecciones altamente letales en humanos entonces bueno por eso principalmente es que preocupa mucho no se sabe exactamente de dónde es que proviene el virus pero parece que los estudios indican que hay un mayor porcentaje de que el virus provenga de las musarañas que son unos pequeños mamíferos que se alimentan de insectos y lo más probable es que algún humano haya comido el bicho o haya estado cerca de este animal lo que dicen es que son llamados reservatorios naturales o sea que tienen el virus dentro de sí pero al mismo tiempo no se enferman por el virus nomás lo tienen ahí y no les hace nada pero en principio no está totalmente comprobado que sea por ese lado y tampoco si fuera como fue si fue que consumieron algunos de estos animales o si fue por contacto directo de alguna manera y llegó a eso en principio no debería ser como el COVID en cuanto al tema de contagios porque claro no tiene un contagio tan así directo de persona a persona y tan así de esparcirse muy rápido entonces en ese sentido no hay tantas chances de que se vuelva una pandemia pero claro la alerta es que como es un virus patogénico nuevo tienen que ir vigilando los casos y demás porque después se les puede ir de las manos y que sea tarde como pasó con el COVID entonces tratar de irlo llevando e ir evaluando como sigue avanzando el tema de este virus y sobre todo por el grupo que integra como les decíamos hace un rato de los Enipavirus que por eso justamente es que causó bastante atención porque los primos entre comillas del Langea Enipavirus causaron focos de infección muy graves en Asia y Oceanía estos son el Endra Enipavirus y el Nipa Enipavirus ya que en el caso de el Endra la tasa de mortalidad es de 57% o sea es muy muy alta y del Nipa es de entre 40 y 70% o sea que son porcentajes extremadamente altos de mortalidad y por eso mismo es que preocupa tanto ese nuevo virus de ese grupo específico y bueno parece que se viene monitorizando en suelo brasilero o sea acá en este país indicios de este grupo de virus los Enipavirus hasta el momento no se confirmaron infecciones en animales humanos de estos virus en Brasil así que bueno esperemos que nos siga escalando el tema de este virus y que bueno quede por ahí no haya muchos contagios y no se vuelva a otro problema más además de ya los virus que hay en la vuelta que bueno que ya todo el mundo sabe todos los estragos que ha causado les vamos a traer mucha más información como ya les venimos trayendo a través de nuestro Instagram Atraverseamos Fronteras para los que no nos siguen todavía nos pueden seguir y ahí también tienen más info sobre todas las nuevas medidas todo lo que está pasando acá en Brasil no solo de virus enfermedades sino que traemos mucha más información de diferentes temas no solo de Brasil sino de Floripa también en particular y bueno otra noticia para que tengan en cuenta las personas que viajan para acá para Brasil o las que se van de Brasil también a otro país es que deja de estar en vigor la medida que obligaba a las personas a usar tapabocas obligatorio en los aeropuertos o en los vuelos así que esa medida deja de estar vigente ya no es obligatorio el uso de tapabocas en los vuelos o aeropuertos de Brasil y bueno todo esto que les venimos contando es un preámbulo para que tengan en cuenta las personas que piensan venir a Brasil cómo está la situación actualmente y también para que sepan cuáles son las medidas actuales que están en vigor para el ingreso a Brasil ya sea por vía terrestre o vía aérea o marítima las medidas cambiaron y son las siguientes bueno como los que nos siguen saben nosotros cada tanto les vamos actualizando este tipo de información porque es importante para que ya sea si quieren venir de turistas a Brasil como para que si se quieren venir a vivir obviamente necesitan entrar al país necesitan tener en cuenta que están pidiendo entonces ya hemos hecho dos vídeos anteriores contándoles sobre este tipo de cosas y bueno ahora les actualizamos esta medida cambió el 4 de julio está vigente en vigor a partir del 4 de julio modificando a la medida anterior que había sido en abril bueno primero que nada la normativa que nos indicaba para los extranjeros que no son residentes en Brasil venir para Brasil sigue manteniéndose que piden las vacunas o sea que tenés que tener el esquema de vacunación completo para presentarlo para poder venir a Brasil si sos extranjero que no reside en Brasil y para presentarlo puede ser de forma impresa en papel o puede ser también de forma electrónica así que si no contás con las vacunas si no estás vacunado por determinados motivos si te encuadras en estos podés ingresar el primer caso de estas excepciones es si presentas un comprobante médico escrito por tu médico que contraindique la vacunación el segundo caso son las personas vacunas no elegibles en función de la edad ahí te podés fijar en un enlace que te vamos a dejar en la descripción de este vídeo ahí te podés fijar si estás dentro de este ítem el tercer caso es por cuestiones humanitarias el cuarto caso es si venís de un país con baja cobertura de vacunas que ese enlace te lo dejamos también en la descripción del vídeo para que te puedas fijar si encuadrás en este punto el quinto caso son brasileros o extranjeros residentes en Brasil que no estén completamente vacunados y el sexto punto es ser menor de 12 años acompañado por un adulto que presente por vos no solo las vacunas sino un test que puede ser de antígeno o PCR dentro de las 24 horas antes del embarque es decir que si viajas con un menor de 12 años y vos sos el responsable de ese menor y tenés las vacunas tenés que presentar no solo las vacunas sino un test que sea PCR o antígeno dentro de las 24 horas como mencionamos bueno un punto muy importante es que cambió el tema de la declaración de salud de viajero el DSB que antes se pedía de forma obligatoria y ahora ya no no se pide más no es más obligatorio así que es una cosa menos a presentar cuando viene y otro punto importante es que tampoco se pide ya cuarentena al ingresar al país y si tienen alguna duda de lo que sea como siempre lo pueden dejar en los comentarios que nosotros les respondemos y te recomendamos ver uno de los dos videos que te aparecen en pantalla hasta acá el video de hoy nos vemos